Así que en un giro impactante de los acontecimientos, esta es información que nadie podría haber esperado. Según fuentes recientes, Sam Allman podría estar regresando a OpenAI. Entremos en todos los desarrollos recientes y cada pieza relevante de información que necesitas saber para mantenerte al día con esta situación que está cambiando rápidamente. Así que básicamente, la noticia se dio a conocer ayer cuando The Verge publicó este artículo. Ha habido mucha más información desde entonces, así que también la vamos a cubrir, pero básicamente decía que la junta directiva de OpenAI estaba en discusiones con Sam Allman para que regresara como CEO. Por supuesto, si no lo sabías, y prácticamente todo el mundo lo sabe en este momento, Sam Allman fue despedido el viernes. Y, en esencia, fue despedido aparentemente de la nada. Fue una decisión repentina. Así que esencialmente, la actualización que todos querían y que intrigaba era que una fuente cercana a Sam Allman dice que la junta había acordado en principio renunciar y permitir que Allman y Brockman regresaran. Pero desde entonces han vacilado, perdiendo un plazo clave. Por lo cual, muchos empleados de OpenAI estaban listos para renunciar si Allman decidía irse y comenzar una nueva empresa. Esos empleados seguramente lo seguirían. Básicamente, lo que sucedió aquí fue que Allman iba a regresar. Pero había ciertos acuerdos que necesitaban hacerse y, por supuesto, además de que Sam Allman y Greg Brockman regresaran, establecieron un plazo antes del cual, si esos términos no se cumplían, estaba claro que muchos empleados de OpenAI estaban listos para renunciar. Más adelante en el video, entraré en algunos puntos clave porque veo a mucha gente en Twitter y en muchas discusiones pasando por alto, algunos puntos clave que realmente cambian cómo vas a ver la situación. Ahora mismo es domingo por la noche, pero puedo garantizar que para el lunes por la mañana es probable que haya alguna actualización. Esto se debe a que, como sabes, actualmente estamos en el fin de semana y en el mundo tecnológico. Las cosas no se mueven tan rápido los fines de semana. Deberíamos tener esa actualización para mañana y hay algunos tuits y algunos me gusta y algunos comentarios nuevos de Sam Allman que necesitas ver. Sam Allman tuiteó esto. Amo tanto al equipo de OpenAI. Si no sabes a qué se refiere este tuit, se refiere al hecho de que, esencialmente, todo el equipo en OpenAI, o muchos de los miembros más importantes, decidieron irse en solidaridad con Sam Allman, o básicamente dijeron que cuando Sam Allman comience su nueva empresa, o su nueva empresa, iremos con él. Ahora, lo que también es interesante es que vimos un corazón publicado por Mira Moratti, la CTO de OpenAI, quien se suponía que sería la CEO interina, la CEO que tomaría el lugar de Sam Allman. Esta interacción entre ambos muestra interesantemente que es probable que estos dos estén en buenos términos. También es interesante, y por supuesto, esto es especulación adicional, la declaración de Greg Brockman. Brockman también publicó un corazón para Sam Allman y también hizo lo mismo para Mira Moratti. Pero lo interesante es que Ilya Sutskever no tuiteó nada en relación con Sam Allman. No ha dado me gusta a nada. No ha publicado en las redes sociales. No ha respondido a nadie. Ni ha hecho ninguna declaración. Lo cual es muy diferente de muchas otras personas en OpenAI. Esto plantea la pregunta. ¿Ilya Sutskever falló en su intento de golpe? Lo cual parece que sí. Ahora, por supuesto, esto plantea la pregunta de si Ilya Sutskever, aparentemente en una posición en la que va a ser bastante incómodo para él seguir trabajando en la compañía, podrán resolver sus diferencias y avanzar juntos en OpenAI, considerando que no parece que Ilya Sutskever quisiera que Sam Allman permaneciera en OpenAI. Puedo ver aquí que la Junta Directiva de OpenAI fue presionada y instada por Microsoft e inversores a restablecer a Allman. Y también se menciona que la Junta ha considerado renunciar, pero no han tomado una decisión final. Además, se menciona que Allman ha estado considerando una nueva empresa, pero está abierto a regresar. Como sabes, Microsoft invirtió alrededor de 1,000 milóns en OpenAI para ayudarlos a entrenar sus modelos y producir sus grandes modelos de lenguaje. Como parte del nuevo esfuerzo de OpenAI para restablecer al CEO, los inversores también están presionando para reemplazar a la Junta Actual. Se dice que los directores han considerado renunciar, aunque actualmente están dudando en tomar esa medida. La situación es fluida y aún no se han establecido planes finales. Si la Junta renuncia, los inversores están revisando una lista de posibles nuevos directores. Y uno de los contendientes es Brett Taylor, el ex-co-CEO de Salesforce INS. Ahora, lo que es muy interesante y una parte clave aquí es que Allman está abierto a regresar a la compañía. Y algunas personas dijeron que esto, por supuesto, es una buena noticia. Pero también dijeron que si regresa, es muy probable que pida cambios en la forma en que se gobierna la empresa. Ahora bien, esto tiene total sentido. No creo que Sam Altman, si regresa, quiera estar en una posición en la que potencialmente pueda ser expulsado nuevamente, o haya otro golpe de estado o toma de control hostil que lo deje sin la compañía. Por supuesto, como sabes, esto es prácticamente el trabajo de su vida, según algunos, y es algo en lo que han estado trabajando juntos durante los últimos ocho años. Ahora, también creo que el regreso de Sam Altman a la empresa y el cambio en la forma en que se gobierna la empresa es probablemente la razón por la cual estamos esperando una actualización incluso ahora. Esto se debe a que sí va a haber algunos cambios. Lo más probable es que el siguiente paso sea redactar algunos contratos. Y estoy bastante seguro de que sus abogados revisarán estos contratos y se asegurarán de que la forma en que se gobierna la empresa, Open Eye Eye, se examine con lupa y se asegure de que no haya lagunas que puedan expulsar a Sam Altman ni otras lagunas que le den demasiado poder. También hay una noticia relevante en este sentido, ya que el CEO Sachin Nadella ha estado en contacto con Altman y ha prometido apoyarlo en los pasos que decida tomar a continuación. Esto también introduce algo interesante, ya que indica que Sachin Nadella podría respaldarlo incluso si Sam Altman decide comenzar otra empresa. Ahora, estas firmas de inversión declinaron hacer comentarios sobre cualquier declaración, pero lo que va a ser interesante es la razón real por la que Sam Altman se fue o fue expulsado. Si recuerdas en el video anterior, hablamos sobre cómo tres investigadores de alto nivel de Open Eye renunciaron. Una cosa que olvidamos mencionar fue una inmersión profunda en los investigadores exactos que renunciaron y por qué. Si observamos los nombres de los tres investigadores, tenemos a Jacob Patchell, que es el director de investigación en Open AI, y ha estado allí durante seis años, lo que es definitivamente una parte integral de la empresa. Luego, lo más interesante es que tenemos a Alexandra Mader. La razón por la que esto resulta muy interesante es porque la partida de Alexandre Mascher junto con Sam Altman nos lleva a una nueva conclusión, y esto se debe al rol de Alexandre Madre. Alexandra Mascher es el jefe de preparación en Open AI, y recientemente Open AI publicó una entrada en su blog titulada Frontier Risk and Preparedness para respaldar la seguridad de sistemas de IA altamente capaces que están desarrollando. Estamos desarrollando nuestro enfoque para la preparación ante riesgos catastróficos, incluido un equipo de preparación, y el lanzamiento de un desafío. Ahora, lo que quiero decir es, si la razón por la que Open AI decidió expulsar a Sam Altman fue porque pensaron en la seguridad de la IA, y que él avanzaba demasiado rápido, ¿por qué el líder del equipo de preparación de Open AI, Alexandre Mayer, abandonaría Open AI si ese fuera el caso? El equipo de preparación es el encargado de asegurarse de que la IA general sea segura y se dedica a rastrear, evaluar, pronosticar y proteger contra riesgos catastróficos. Entonces, ¿por qué el equipo liderado por Alexandre Mayer, el mismo que lidera el equipo de seguridad, se iría con Sam Altman, si sintieran que él estaba avanzando demasiado rápido? Eso claramente no sería el caso. Así que está claro que hubo otra razón para que Sam Altman fuera expulsado de la compañía, y está claro que la seguridad probablemente no fue la principal preocupación. Ahora, aquí está la cuestión que muchas personas están pensando y debatiendo. ¿Sam Altman va a regresar? Creo, como mencioné antes, que es probable que Sam Altman y Greg Brockman regresen a la compañía, pero no sé cómo se desarrollará esto, porque en este momento está claro para nosotros que Sam Altman tiene todo el poder, no solo con el respaldo de Microsoft, sino también con el respaldo de los empleados clave y miembros clave que crearon Open AI. Tenemos este tuit que es bastante interesante. Dice que si Sam regresa y Ilia se va, aún es malo para Open AI. Ilia es un genio investigador y sería una gran pérdida, pero no creo que puedan trabajar juntos después de lo que sucedió. Ha pasado mucho tiempo desde que mi cofundador me apuñaló por la espalda con una sorpresa del consejo, y no creo que quiera verlo cerca. Es un punto muy válido. Si alguien te apuñaló por la espalda e intentó organizar un golpe en tu empresa, es muy improbable que puedas fomentar un ambiente de trabajo positivo con esa persona. Creo que la gran pregunta que nos están haciendo ahora es si Sam Altman regresará. Creo que es seguro decir que Sam regresará, pero definitivamente será bajo sus condiciones, porque cuenta con el respaldo de Microsoft y los empleados clave de la empresa. Sabemos que sin Sam Altman y los empleados clave, la fuga de cerebros comenzará en la empresa, y con miembros clave y firmas de inversión abandonando, parece ser una muerte lenta para la que alguna vez fue la principal empresa. Parece que en las próximas 24 horas, tal vez para el lunes o martes, cuando todo esté redactado, cuando se firmen los contratos, y Sam Altman decida regresar a la empresa, veremos exactamente hacia dónde se dirige esta historia. ¿Por qué está claro que la historia no ha terminado de ninguna manera? Y mientras renderizaba este video, tuvimos una declaración de Andrei Carpací, que es alguien que fue el director anterior de IA en Tesla, y está construyendo una especie de IA Jarvis en OpenAI. Alguien tuiteó, El silencio es interesante. Andrei Carpací es uno de mis favoritos de todos en OpenAI, seguido por Greg Brockman. Pero me pregunto, ¿por qué aún no ha comentado sobre los eventos actuales? Él dice que no tengo nada demasiado notable que agregar en este momento. Me gusta y respeto a Sam, y creo que la mayoría en OpenAI también. La Junta tuvo la oportunidad de explicar sus drásticas acciones, y no la tomaron. Así que no hay nada más que decir, excepto lo que parece. Está claro a partir de esa declaración que fueron tomados por sorpresa por esta decisión, y, en este momento, es simplemente cuestión de esperar. En general, es probable que en las próximas 24 horas tengamos una actualización el lunes. Pero espero que no sea otro giro inesperado, porque esto ha sido bastante impactante, y supongo que todos se sorprendieron por la fuerte influencia de Sam Altman en OpenAI. Y voy a dejarlos con un comentario de Sam Altman, que de alguna manera pronostica las cosas catastróficas que pueden suceder cuando estás en una empresa, y también me recuerda a la película The Social Network, cuando Mark Zuckerberg tomó el control de la empresa. La cualidad más subestimada de todas es ser realmente determinado. ¿Sam vio venir esto? Este es más importante que ser inteligente. Más importante que tener una red de contactos. Más importante que una gran idea. La cosa más difícil acerca de comenzar una empresa es el nivel y la frecuencia de cosas malas que te suceden. Y la mayoría de las personas que son buenas en otras formas, eventualmente simplemente son eliminadas. La empresa se ve afectada por problemas. Y ¿sabes? Gran parte de ser un emprendedor exitoso es simplemente no rendirse. Cuando hemos financiado a personas que tienen una gran idea, un historial perfecto en papel, un gran producto, y aún así fracasan, generalmente ha sido porque carecen de determinación. Creo que esta es la habilidad no obvia más importante de un fundador. Por supuesto, necesitas un buen producto y un buen mercado y ser inteligente, pero eso es bastante obvio. El grado en que ser un atípico, con una desviación estándar de 3 o 4 en determinación, es una habilidad requerida de un CEO. No es algo que me resultara obvio cuando comencé. No es algo que me resultara obvio.